Entonces estar lleno del Espíritu Santo es una clave para hacer oraciones poderosas No es sólo fe, también tiene que ver con confianza Porque las oraciones se apoyan en el poder del Espíritu Santo Y en el poder del Dios de las promesas que va a responder tus promesas Cuando usted ora, ore con los ojos de Dios, no con los ojos de la tierra Llene sus oraciones de palabra de Dios y de fe en la Escritura Tu oración tiene que estar plantada en el gozo de Dios Hemos aprendido muchas cosas sobre la oración Hemos hecho series sobre la oración El Señor me dice ellos ya conocen cómo orar, saben cómo hacerlo Pero el Señor le quiere entregarles algo nuevo Que es cómo hacer tu oración la que vos sabes hacer Cómo hacerla más poderosa Cómo volver tu oración, oración poderosa Cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que orar Orar es hablar con Dios, sabe que eso es así Nos dirigimos a Dios, no importa la postura física Puedo orar parado, sentado, puedo estar entrenando y estar orando Pero la postura de mi corazón debe ser rendida delante de Dios Ahora, cómo hago para que esa oración que sabemos hacer se vuelva poderosa En una oración mucho más poderosa En el libro de los Salmos El Señor nos da estas ocho claves Que le dan poder a nuestra oración Y la vuelven mucho más poderosa Cuando usted escuche cada una de ellas va a confrontarse con su estilo de oración Y usted va a descubrir si está cometiendo algún error Que no le permite aumentar poder en ese sentido Y usted va a poder corregir y actuar y hacer que tus oraciones De ahora en adelante sean poderosas La oración del justo puede Pero la oración eficaz del justo puede mucho Entonces nuestras oraciones tienen que ser eficaces Poderosas y eficaces En este caso cuál es la manera de hacer oraciones bien poderosas ¿Cómo hacemos la oración más poderosa que hay? La oración más poderosa que hay es la oración en lenguas Porque qué pedir como conviene no lo sabemos dice la palabra Pero el Espíritu mismo en nosotros clama con gemidos indecibles Con palabras inexplicables para los humanos Una oración que es perfecta en Dios Entonces estar lleno del Espíritu Santo es una clave para hacer oraciones poderosas Esas son oraciones prácticamente perfectas Porque las guía el Señor para que las escuche el Señor Que conoce todas nuestras necesidades Por eso la oración en lenguas espirituales es tan importante Si usted no está bautizado con el Espíritu Santo Pídale al Señor todos los días Dios mío yo quiero ese bautismo Y un día ríos del Señor van a fluir de adentro suyo Y van a salir en una oración Que son inentendibles para los humanos Pero que son poderosas y eficaces en el reino de Dios ¿Está de acuerdo? Me sigue Entonces no voy a hablar de cómo hacerlas más poderosas Porque las oraciones se apoyan en el poder del Espíritu Santo Y en el poder del Dios de las promesas Que va a responder tus promesas Lo que vamos a hablar es cómo hacer que tu oración sea más eficiente Más eficaz La oración eficaz del justo puede mucho Hay actitudes que a veces tenemos en las oraciones Que le quitan filo a esa palabra que estamos soltando Entonces te las voy a compartir Si estás listo a recibir muchas bendiciones del cielo A partir de tus oraciones Salmo 37 nos enseña estas verdades Y dice No te impacientes a causa de los malignos Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad Porque como hierbas serán protocortados Y como la hierba verde se secarán Confía en Jehová y haz el bien Y habitarás en la tierra Y te apacentarás de la verdad Deléitate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Encomienda a Jehová tu camino Y confía en Él Y Él hará Todo eso Nos enseña cómo hacer que nuestra oración sea eficaz con Dios ¿Arrancamos? Aleluya El primer paso Arranca con la frase No te impacientes No caigas en la tentación emocional La tentación emocional nos afecta Dice No te impacientes a causa de los malignos La impaciencia es una mala consejera Dice No te impacientes a causa de los malignos Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad El corazón No es buen consejero Para nada Porque la palabra dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas y perverso El corazón no es buen consejero Si la impaciencia está ahí El corazón le va a hacer Hacer cosas incorrectas Por eso el Señor Arranca con No, no, no Tengas envidia Ni te impacientes No pierdas la paciencia Mantene tu actitud De expectativa en Dios Y cuando veas a alguien Que progresa No te impacientes No te descarriles No dejes que tu corazón Te tiente a salirte De tu actitud Así que Los que son impacientes Me dicen amén No les puedo creer Nunca se impacientan Wow Puedo sacar pecho como pastor Disculpenme pero Tengo una iglesia de pacientes Ni que fuera médico en vez de pastor Aleluya Segunda actitud Para que tu oración sea más eficaz Es fortalecer la fe Usted puede hacer crecer su fe Necesita mantener fortalecida su fe Porque dice No tengas envidia Porque ellos no van a estar Y dice el versículo 3 Confía en Jehová Y haz el bien Y habitarás en la tierra Y te apacentarás de la verdad Fortalecer su fe Significa que usted va a confiar En el Señor Y en sus promesas Le creo a Dios Y me muevo por lo que le creo a Dios ¿Estamos de acuerdo? Lo explica en los demás detalles Que están en este En este tema Fortalécete Confía en Jehová Y haz el bien Quiero decirle Que una de las cosas Que nos pasa Es que en momentos fuertes De decisión Cuando estamos esperando Un milagro de Dios O que Dios nos resuelva Un problema O nos saque de un peligro Que Dios accione De alguna manera Es el momento En que el diablo Nos tienta A tomar caminos equivocados Confía en el Señor Créele a Dios Y haz el bien Quiero decirte Que las respuestas A tus oraciones Tienen que ver Con la manera En que te portas Decirle al de alado Eso significa Que las respuestas Del cielo Para vos Son directamente Proporcional A tu integridad O tu pureza Confía en el Señor Y haz el bien Cuando vos sos Una persona Que Dios mira Y dice Buen siervo y fiel Eres fiel Veo tu fe Veo tus actitudes Veo tu integridad Hacer el bien Hace que tu oración Sea filosa Quiero decirle Que la misma oración En la boca De alguien Que está caminando Alineado con Dios No va a ser La misma respuesta Que otro Parado en el mismo lugar Dice las mismas cosas Ora de la misma manera Cree de la misma manera Pero su vida Tiene muchos huecos Entonces Se merma la respuesta Yo he visto personas Que tienen una vida Bastante incompleta Delante de Dios Quejándose Este te pidió Y se lo diste Y a mí no me das Nada Oración eficaz Confía en Jehová Y haz el bien Y entonces Habitarás en la tierra Busqué la expresión Que significa En el hebreo Original Y habla de Firmeza Vas a estar bien parado Bien firme Vas a estar bien plantado Aquí en la tierra Dice Y te apacentarás De la verdad O sea Te alimentarás De la verdad Cuando usted Hace una oración Tiene que ver Con que está Alimentando Y motivando Esa oración De que se alimenta Usted Cuando está orando De que te alimentas Si te alimentas De resentimientos Tus oraciones Van a ser ácidas Delante de Dios Señor Hace algo Con este Y sacale Todo lo que tiene Porque no me banco Que sí Que no Que qué sé yo Esa oración No es eficaz Porque se alimenta En resentimientos Tal vez te alimentas En frustraciones Señor Yo quiero orar Por el negocio Pero me fue Tantas veces mal Siempre empiezo Y se me cae Y ahora mira Señor Yo necesito empezar Pero otra vez No alimentes Tu oración En las frustraciones Porque tampoco Van a ser eficaces No Alimentes Tus oraciones En temor Ay Señor No sé que voy a hacer Mañana Hace algo Porque si no me muero O que va a pasar En el temor No Y te apacentarás De la verdad Cuando usted ora Tiene que alimentar Su oración De las verdades Que están en la escritura Tu palabra es verdad Dice la escritura Entonces cuando usted Está orando Está orando por algo Está pidiendo por algo Y usted dice Señor Yo me alimento En tu promesa Dijiste en tu palabra Que eres mi pastor Y que nada me faltará Dijiste en tu palabra Que a pesar De que me pasen Algunas cosas Vos vas a enderezar Mis pasos Vas a enderezar Mi camino Señor Vos dijiste Que aunque yo esté Con la cabeza baja Él es quien levanta Mi cabeza Y usted carga Su oración Alimentada En la verdad De la palabra De Dios Llene sus oraciones De palabra De Dios Y de fe En la escritura Que alguien me diga Un amén Tercera Clave Tercera actitud Siempre Tenés que orar Desde el gozo Nunca ores Desde la lástima Nunca ores Desde a ver Si le das Un poco de lástima A Dios Desde la víctima Desde el Señor Nadie me quiere Ore desde el gozo Dice la escritura Versículo 4 Deleítate a sí mismo En Jehová Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón El que se está Deleitando en Dios Ese puede experimentar Las respuestas Del cielo No sólo de lo que piden Sino de cosas Que no pidieron Y que tal vez No necesitas Pero te gustan Y Dios te las va A entregar Porque son peticiones De tu corazón Pero la clave Está desde donde Estás haciendo La oración Cuando estás orando Por una situación Que te tira abajo Y que no tiene Ningún motivo Para hacerte feliz Yo te animo A que no lo mires Con los ojos naturales Sino que te alimentes De la verdad Y te sientes En el sillón de gozo Estás orando Por un familiar tuyo Que está en droga O un marido Que no quiere saber Nada con Dios O alguien Estás ahí Con esa oración Y Señor Mirá mi hijo Cada vez está peor Y la junta que tiene Y lo que pasa Con esto Y no sé qué Señor no doy más No doy más Echa tu carga Sobre él Todo lo que quieras Pero tu oración Por él Tiene que ser otra Tiene que alimentarse En la fe Tiene que alimentarse En la verdad de Dios Y tenés que hacerla Desde el gozo Y cómo voy a tener Gozo con eso Si tenés fe Vas a tener La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Señor Estoy muy apenado Por lo que pasa Con mi hijo Pero estoy feliz De saber Que aquel Que comenzó La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Estoy triste De ver Que esto está mal Pero tu palabra Dice No te dejaré Ni te desampararé Señor No estoy orando Por un hijo Drogadicto Estoy orando Por un siervo De Dios Que está en proceso Y yo te doy gracias Porque lo estás trabajando Y lo vas a sacar adelante Tu oración Tiene que estar Plantada En el gozo De Dios El gozo Puesto delante De Él Le llevó A enfrentar El desafío De la cruz Y de morir Por nosotros Cuando usted ora Ore con los ojos De Dios No con los ojos De la tierra El diablo Le encanta Pasarte Pañuelos Y toallas Para que llores Y moques Ahí Te tenga así Y te tenga abajo Mostrándote Que mal Que están las cosas Pones tus ojos En Jesús Que ya hizo Toda la obra Completa Y entonces Vas a orar Desde la obra Terminada Esa es la oración Eficaz De los hijos De Dios Aleluya Te digo Que hay gente Que es campeona Para tratar De darle lástima A Dios Y no saben Por qué Nos reciben Viste Señor A todo lo escuché Y a mí no Peor todavía Cuarto No es solo fe También tiene que ver Con confianza Ponerle confianza Ponerle confianza A Dios Esta es una parte Muy fuerte Los que no entienden Esto Le hacen Oraciones desconfiadas A Dios Y a Dios No le gustan Las oraciones Desconfiadas Me gusta Cuando Él bajó Del monte De la transfiguración Y encontró A sus discípulos Fracasando En intentar Liberar Un muchacho Endemoniado Y el papá Estaba ahí Desesperado Y dijo Ahí viene Jesús Y corrió Donde estaba Jesús Le dijo Señor Si puedes Hacer algo Por mi hijo Te pido Que lo hagas Y el Señor Le responde Según la versión NTV Como que si puedo Oraciones desconfiadas Los molestan A Dios Diferente De aquellos Que le dicen Señor No hace falta Que vengas A mi casa Tan solo Di la palabra Y mi siervo Sanará Porque yo soy Hombre bajo autoridad Y le digo A este que vaya Y viene Y Jesús Lo miró Y dijo Wow Este es romano Ni en Israel He hallado Tanta fe Sabes una cosa No hagas oraciones De desconfianza Nunca Certeza Confía 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 Como dice el pasaje Encomienda Jehová Tu camino Confía en Él Y Él hará Señor Acá está Este es el paquete Listo Confío en Él Pero mira Confío en Él Encomendé Encomendé Mi camino A Él Confía en Él Y punto Él hará Diga conmigo Él lo va a hacer Él lo va a hacer Piensa en algo difícil Que necesita Que Dios haga Piensa Uno bien Bravo Y ahora diga Él lo va a hacer Encomienda Jehová Tu camino Confía en Él Y Él hará Confiar en Él Confiar en Él Significa Que no estás Monitoreando Los resultados A ver cómo anda Porque eso es Perderle la confianza ¿Cómo es eso? Desde hoy Voy a orar Para que mi marido Se convierta Dice la mujer Señor te pido Que lo conviertas Y que el cambio Y que sea un hombre dulce Que sea un hombre bueno Que sea especial Y entras a la casa Y pa Está pateando el perro Pues si está peor Que antes Y el diablo te dice ¿Viste? La oración no sirve Cállate la boca No ores más Hay gente Que me dijo Pastor Yo dejé de orar Por mi negocio Porque me puse a orar Y ese día No vendí nada Eso es una oración Desconfiada Porque acá dice Encomienda Jehová Tu camino Confía en Él Y Él hará Eso significa Que no te importa Si después de que oraste Algo se puso peor Empezá a orar Y en vez de ver Que mejoró Parece que eso empeoró Tranquilo Dios no te dice Que todo No, 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 no No necesitas chequear A ver si Dios Está haciendo bien las cosas Vos sabés Que aunque parezca Que todo se viene abajo La respuesta de Dios Siempre va a ser Que vos tengas la victoria Las respuestas de Dios Son en Él Sí y en Él Amén Las respuestas de Dios Van a cambiar Esa actitud En el nombre De Jesucristo De Nazaret No hagas oraciones Desconfiadas A Dios ¿Sabes cuál es La prueba final De que no estás desconfiando? Aprender a darle Gracias a Dios De corazón Hacer esa oración Señor Esto parece imposible Hace un mes Que vengo orando Por esto Para que cambie Lo del negocio Para que cambie Tal cosa Y parece que está Cada día peor Pero yo te digo Gracias Jesús Gracias Señor Yo te encomendé Confío Y lo vas a hacer No miro los resultados No monitoreo A ver si hago una línea A ver si está mejor O está peor Yo dejo Desecho eso Y digo Gracias Señor Porque comenzaste la obra Y la vas a terminar Confío Descanso Me relajo Me relajo No me pongo La carga Sonrío tranquilo Sabiendo Que está en manos Del mejor No te preocupes Cuando ores Lo que puedan decir O pensar Los demás Hay gente Y no se sanó Y lo otro Mira ¿Sabe qué? No se preocupe Porque Dios promete Que Él va a cuidar Su testimonio Dios nos dice Que Él va a hacer Algo con los hijos De Dios Que nunca serán Avergonzados Dice la palabra ¿Sabes cómo dice El versículo 6 Cuando vos Encomendas tu camino Confiásele Y Él hará Dice Exhibirá tu justicia Como la luz Y tu derecho Como el mediodía Cuando estás orando Por algo Y lo haces Cuidándote Y vos ves Que el otro Que tiene La oficina De al lado O el negocio Del frente Hace tramoyas Y hace cosas Torcidas Y aparece Con auto nuevo Y agranda El local Y vos estás peleando Con las cosas Como tienen que ser Diciéndole Señor Yo quiero la prosperidad Vuelvo al origen No te impacientes A causa de los invíos Porque el día Que los busques Ya no van a estar ahí Porque como la hierba verde Terminará que se seca ¿Se me sigue o no? Aleluya Pero la palabra dice Que cuando vos confías En Dios Haces el bien Como dice la palabra Y lo vas llevando Él dice Él exhibirá tu justicia Como la luz Y tu derecho Como el mediodía La gente Cuando vea El resultado final De seguir confiando En Él Sin descarrilarte Va a decir Wow Dios cuando responde Responde Dios cuando viene Tenía razón Que cuando caminaba De esta manera Dios lo iba a respaldar Escuche Dios siempre va a cuidar Su testimonio Cuando usted hable de Él En el culto anterior Una señora Invitó a otra Una persona mayor Una señora mayor Que por causa De un accidente Estuvo todo el año O casi todo el año Andando con caminador Se pegó un porrazo Y no se acomodó más Y entró con su caminador Y ella le dijo Anda a mi iglesia Dios te va a sanar Ella no era cristiana Había venido una vez antes O dos Y esta era su tercera vez En algunos meses Y vino a buscar su sanidad ¿Y saben qué? Ella sola Ahí estábamos Ya terminamos de orar Todos estábamos cantando Y al ratito Apareció caminando Acá hay alguien Le levantaba el caminador Y la hermana Que la trajo Lloraba y se reía Lloraba y se reía Lloraba y se reía Venía atrás de ella Mirando ¿Saben? Nunca Dios te va a dejar Mal parado Cuando hables de Él O cuando digas Que Dios te va a responder O cuando digas Que preferís confiar en Él Él va a exhibir Tu justicia Como la luz del mediodía Dios te va a respaldar Y Él mostrará Que eres un hijo de Dios Y que eres un amado de Dios Él mostrará eso Exhibirá tu justicia Como la luz Y tu derecho A la herencia La va a manifestar Como la luz del mediodía Alguien me diga Un amén Aleluya Sexta clave Que hace que tu oración Sea eficiente No dije más poderosa Más poderosa es como Como hace una oración Más poderosa Con el Espíritu Santo Pero como hacemos La oración más eficiente Sexta clave En la actitud Para orar Aprenda a esperar Aprenda a esperar Él hará Tranquilo Tranquilo Guarda silencio Delante del Señor Y espera en Él La Biblia dice En el libro de Hebreos Que seamos imitadores De aquellos Que por la fe Y la paciencia Heredan las promesas Así que Tenemos que aprender A esperar Porque Dios Lo hace todo perfecto En su tiempo Eso viene en el momento Perfecto Ni adelantado Para que no estés listo Ni atrasado Como para que pierdas tiempo La respuesta de Dios Viene en el tiempo de Él Si usted confía en Él Usted no se va A angustiar Aunque pase un poco de tiempo Y no hayas visto el milagro Pero yo soy una persona de fe Abraham fue el padre de la fe Y su mayor cualidad No solamente fue consagrarse Al punto de dar a su hijo Si hacía falta Sino que una de sus marcas fuertes Como padre de la fe Fue aprender a luchar Esperanza contra esperanza Cuando parecía que todo Se estaba poniendo peor Y peor Y peor En el momento en que No esperaban el tiempo perfecto Dios cumplió la promesa Le dio un hijo Y después le dio un montón De hijos más Quiero decirte Que si aprendemos a esperar No vamos a frustrar El plan de Dios Muchos cristianos Han perdido la eficacia De su oración Porque pidieron Se impacientaron Y salieron para cualquier lado Y lo dejaron al Señor Con la respuesta lista Para entregarle Y no aprendieron a esperar El momento perfecto de Dios Así que la clave es Que cuando le pedís al Señor Le encomendás a Él Él va a responder Vos confiás que Él lo hará Tranquilo No hay maldío Él lo va a hacer Que alguien me diga un amén Me da gracia Porque ningún culto Que hablé de esto Cuando hablé de esperar Alguien aplaudió ¿Sabes por qué? Porque no nos gusta esperar Pero quiero que sepas Que lo que recibas de Dios Lo recibirás En el tiempo perfecto Y con la obra perfecta En su tiempo Eso es lo que Dios va a hacer En el nombre de Jesucristo De Nazaret No se compare No se compare Séptima No se compare Con los demás No se compare Con otro cristiano En tu oración No te compares Con nadie Las comparaciones Son odiosas Y en Dios Son más odiosas todavía No te compares No mires Señor Yo hago las cosas bien Yo soy fiel en esto Yo soy tal cosa Y mira Señor Aquel Es un aragán Viene a la iglesia Cada mes y medio Hace lo que quiere Y parece que todo Le va mejor a Él La Biblia dice Que no te pongas A hacer esa clase De comparaciones Ni de cálculos Dice el texto bíblico No te alteres Con motivo Del que prospera En su camino Ni te alteres Por el hombre Que hace maldades No te angusties Dios es fiel Y Dios no permite La injusticia No te alteres Seguí esperando Seguí por ese camino No te cruces A la vereda Del frente Mantente en Dios Haz el bien Y vas a sentirte Firme En lo que hagas No te alteres Por el hombre Que hace maldades Y cuando dice No te alteres No te alteres En nada Y menos explotar La octava Y la última Que puede arruinar Nuestra oración Es que no le hagamos Caso a esto Dios dice Que no te enojes Es un consejo bíblico Es un consejo Del chavo Dice bueno Pero no te enojes Escuche El último versículo Que comparto Es el versículo 8 Y Dios le dice A aquel que quiera Hacer una oración eficaz Deja la ira Y desecha el enojo La gente Que explota Que se enoja Y que acciona Con enojo Se desconecta De la gracia De Dios Por eso La Biblia dice No podes evitar El enojo Así que Airaos Pero no peguéis En una palabra Parate firme En tu fe No te irrites No te enojes Deja la ira Y desecha el ojo Muchas veces Cuando viene la ira Nos incita A hacerlo malo Si o no Mucha gente En momentos De ira Hace cosas De las cuales Se arrepiente A veces El resto De su vida No te existes En manera alguna Hacerlo malo Porque los malignos Serán destruidos Pero los que Esperan en Jehová Ellos Heredarán La tierra Todo lo que Pidas al Padre En mi nombre Yo te lo voy a dar Yo pregunto ¿Será que cometiste Algunos errores Cuando orabas En tu actitud? ¿No será que Algunas de estas cosas Le hicieron perder Eficacia Algunas de las oraciones Que estabas haciendo? ¿Te animarías A afinarla Bien con el cielo? Primero Convertirla En una oración Poderosa A través del Espíritu Santo Y luego Convertirla En una oración Eficaz Por la manera En que estás orando Yo quiero soltar Un manto De una oración Eficaz Que empiece A traerte Eso que el Señor Me dijo Respuestas del cielo En las próximas semanas Yo creo Que de aquí A fin de año Vas a recibir Más respuestas Del cielo Que las que viste En toda la primera Parte del año Ahora Porque vamos A ajustar Nuestra manera De orar ¿Lo quiero o no? Póngase de pie Por favor Por un momento Aleluya Aleluya Señor queremos Esa unción Queremos aprender A caminar contigo Y hacer oraciones Poderosas Pero también Queremos aprender A hacer oraciones Eficaces Señor Te pido Que me ayudes A no impacientarme Por causa De los malignos Señor Oro para que Tu gracia venga Yo activo Todos los textos Bíblicos Que leímos hoy Que se van a empezar A cumplir En cada uno No te impacientes No te impacientes No te impacientes No te impacientes Decirle a tu alma No te impacientes La impaciencia No solo termina en ira A veces la impaciencia Significa que Cuando algo no vino En el momento Te desanimas Baja los brazos Dejas de orar No te impacientes No te impacientes Segundo Fortalece tu fe Confía en el Señor Señor Creo Quiero apacentarme De la verdad Y no en mis viejas Experiencias Quiero hacer oraciones Paradas en tu palabra Asentadas en tu palabra Señor Dios mío Enseñame a no orar Desde la tristeza Desde el bajón Desde la desesperación Enseñame a orar Siempre en deleite Deleítate a sí mismo En Jehová Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón Oraciones que deleitan Oraciones que te deleitan Te animas a decirle Señor Yo voy a empezar a ajustar El estado de ánimo De mis oraciones Aleluya Orá desde la certeza De lo que esperas Y desde la convicción De lo que no se ve Aleluya Aprende a encomendarle Al Señor tu camino A confiar en Él Sabiendo Que Él lo va a hacer No desconfíes No hagas oraciones desconfiadas Nunca No te preocupes Cuando los demás Te miran Y miran que el malvado Prospera Y que usted en su integridad Está como por detrás Porque Dios Va a exhibir tu justicia Como la luz del mediodía Y tu derecho A ser bendecido Vienen respuestas Que van a dejar a muchos Con la boca abierta Repito Vienen respuestas Que van a dejar a muchos Con la boca abierta No te preocupes Por la gente No te compares Con el maligno Con el malvado Que hace Cosas No, no, no No estés midiendo Los resultados A ver Si me va un poquito mejor Desde que oro Olvidate De medir las cosas Solo espera El momento final De tu victoria Él lo dijo Él lo hará Aleluya Él lo hará Él lo hará Él lo hará Él lo hará En el nombre de Jesús Y por último No te enojes Desecha el enojo Desecha la ira Deja que tu carácter Adquiera templanza Las personas enojadas Pierden muchas bendiciones Del cielo Dios dice Si estás enojado Con alguien Y vas a poner Una ofrenda Deja tu ofrenda Ahí en el pie En el piso Y anda Resolve Lo tuyo No te aires No peques Por causa De la ira No dejes Que tu corazón Te gobierne No te impacientes Porque el corazón Siempre es un mal Consejero No te impacientes Señor Y enseñanos A orar en gozo Cada día Padre Yo te pido Ese manto Para aquellos Que quieran Hacer ajustes En sus oraciones Cierre sus ojitos Un momento Y mientras Está esperando Que Dios le hable Con sus ojitos Sorrados Yo le pregunto Lo siguiente ¿Alguno entendió Que había alguna actitud Que le estaba Que le estaba quitando Eficacia a su oración? Manito así Me mueve acá Y me dice Si yo ya me di cuenta Que había cosas ¿Estás dispuesto A ajustar eso? Todos los que Entendieron algo de eso Quiero avisarles Que tenés en tu mano Elementos Para hacer que las Respuestas del cielo Empiecen a venir De otra manera Ahora En el nombre De Jesús Ahora En el nombre De Jesús Padre Yo te pido Que venga Ese manto De oración Eficaz Ahora Una sabiduría De carácter Sabiduría Emocional Sabiduría En sus acciones La palabra Dice Haz el bien Vas a pedir Haz el bien En el nombre De Jesús De Nazaret Yo te pido Que entiendas Lo que Dios Te está Queriendo mostrar No te dejes Guiar por el corazón Guiate por la palabra No tengas envidia De los que hacen Iniquidad Dice la palabra Confía en Jehová Y haz el bien Y te vas a mantener Firme Y vas a alimentar Tu oración Con la verdad Deleítate A sí mismo En Jehová Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón Encomienda Al Señor Tu camino Confía en Él Y Él hará Señor Oraciones débiles No Quiero oraciones Eficaces Quiero oraciones Poderosas En el nombre De Jesucristo De Nazaret Yo pido Que el manto Que hay sobre Esta palabra Descienda Sobre cada uno Ahora En el nombre De Jesucristo Así como hay Oraciones Que hablan De sanidad Y el manto Sana Oraciones Que hablan De prosperidad Y cuando Cae ese manto De esa palabra La gente Crece en su economía Y en sus bendiciones Materiales Esta palabra Tiene un manto De oraciones Eficaces Y las oraciones Eficaces Se aplican En todos los ámbitos De tu vida En tu familia En tu salud En tu economía En tu llamado En tu ministerio En tus sueños En tus planes Oraciones eficaces En el nombre De Jesús ¡Suscríbete al canal!